Hola que tal amigos Daniel M4-1 con ustedes bienvenidos a la primera parte de Resident Evil 4 y bueno tengo con mi invitado a Vacunet12, hola que tal Vacunet. Bueno buenos a todos aquí contigo de espectador de este juegazo. Claro que sí, bueno nuevamente otra vez en otros de mis vídeos así igual como en el Resident Evil 2 que por cierto tengo que terminar esa guía ya varias personas me la han pedido bueno estoy compartiendo la pantalla a través del sky y bueno por eso es que lo puede ver y bueno vamos a ver entonces esta escena Esta es la famosa escena de largate cabrón. Muy buena tío, me hace mucha gracia. ¿Has visto a la chica de la foto? Vamos a ver mira aquí le dice. Que feo es el cabrón eh. Me preguntaba si reconoce a la chica de la foto. Que carajo estas haciendo aquí. Largate cabrón. La meta me molestado. Me reza porque este le hablé en inglés y este en español. En nuestro idioma de origen. Si. Y el muñeco mirado se mueve ahí de un lado a otro. Ok bueno vamos a neutralizarlo. Cuchillo. Ah yo le meto el cuchillo siempre. Bueno si le hacía lo mismo le metía un tiro a la cabeza y le pegaba en la pata y ya está. Y si está en el segundo le cuchillas ya está. Ah bueno buena técnica la aplicaré. Lo tendré en cuenta para los próximos ganados. Yo tengo más cuidado de las cajas. Las cajas que te salen bichos de ahí siempre a veces. C***. C***. Ah si que salen culebras y ahí esa cosa. Hay que ha dicho C***. A que si. ¿Tiene todo bien? Hay un local hostil. No tenía la opción de neutralizarlo. Hay todavía otros que se acuerde en la zona. Seguí de ahí y se hacia el pueblo. Voy a tomar donde se acuerda. Entendido. Si. Bien ahora si entonces ahora si podemos decir que empezó esto y bueno afuera hay unos... Eh... Bajo las caderas. Bajo las caderas. Creo que había algo. Si espera que por aquí. Mira bueno en este juego la verdad que yo lo termine una sola vez. No lo jugué más y eso que yo soy fanático de Resident Evil pero no sé por qué no lo jugué más. Así que bueno Bacone tú como ya sabes te conoces el juego entonces necesito tu ayuda aquí. No sé si esto podría considerar considerarlo guía porque bueno esto es la verdad que estoy perdido entonces bueno. Eh bueno yo me lo pasé creo dos veces. Uno fácil y otro normal si no me equivoco. Y por este tos a ventana yo nunca salió por ahí. Se lo vio por la de arriba. Ah bueno. Toma. Oh. Lo bueno es que esto te ahorra bastante municiones. Estas patadas. Este juego me lo pasé en la Wii tío. En la Wii. Era divertido porque apuntabas con el mando si fuera el arma. Divertido. Ok bueno y que más me puedes contar acerca de este juego. Que bueno que tiene. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si me gustó pero tiene su dificultad en que no lo parezca. Claro mire fíjate yo aquí lo puse en modo normal. Yo nunca lo he jugado en modo normal. Lo pasé una sola vez en modo fácil. Pero ya está ahí. No. No seguir jugando los demás modos. Me gusta esto. Mira lo. Estos bichos te dejan. Cosas útiles. Si si. Ah bueno me ayuda aquí al lobito que. Después. Más adelante. Nos ayuda también. Te ayuda. Luego te ayuda. Con el gigante ese que aparece ¿no? Si mal no recuerdo. Si si que sale creo que. Lo oí. Que sale creo que en el episodio 1-3 por ahí. No me acuerdo donde sale. Es que. Tampoco es que me acuerde mucho. Me acuerdo pero. No me voy a acordar de todo al 100% obviamente. Un forastero. Ay. No. Que mierda. Uf. Es un. Me vio fail. Pero que loquera. Que locura. Dispara la cabeza. A la cabeza y cuando se. Se esté moviendo. Se ponga patada y le das la patada. Y dale los cucheres en el suelo. Los cucheres en el suelo. Pero yo. Ah ya está. Está listo. Pero yo no sé como se le ocurre recargar. Bueno será a mí. No sé como se me ocurre recargar en toda la cara del. Del enemigo. Que es eso. Aquí tienes un tío creo eh. Atrás. A ver. No lo veo. O en el otro sitio. Bueno. Recuerdo que te salen unas culebras creo de la caja. Si no me equivoco. Es que te sale random creo. Si si. Eso. Eso es así. A veces. Es aquí o allá. No sé. A ver. Creo que por aquí están. Allí está. Ay coño le metí al otro. Ay no. No. Atrás. Qué malo marico. Qué malo. Es que esto es de acción. Esto es acción. No es Subirval en realidad. No. Y eso que lo estoy jugando con el. Con el control de. De Playstation. Y se me hace más fácil. Porque tú te imaginas que lo estuvieras jugando con teclado. Eso es una locura total. A ver. Creo que era ahí. Que te salía un ñeco o algo. Mira ahí está. Que te ha dicho. Lórgate cabrón o qué. Ahí. Toma. 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 Dios. Daniel y Macotorn no disfruta. Dándole patadas. Está vivo. Creo que sí. Sí. Está aquí. Toma. Toma. Ah sí. Y aún no le salen las. Aún no le salen las plagas de la boca. Que si no. Son más fastidiosos todavía. Mira. Eso sí son fastidiosos. Ahora que recuerdo. Eso que le salen esas cosas así. Mira. Qué ladilla. Qué ladilla. Bueno. Voy a poner aquí. Voy a utilizar una planta. Si no. Porque si no me van a violar. Guárdate una. Porque creo que luego te saltean una de esas amarillas. Que aumentas la energía. La energía máxima. La capacidad. Sí, sí, sí. La capacidad máxima. La aumenta. Por cierto. Que esas plantas solamente salen acá en este juego. No salen en los demás. Ah no. Leon. No, no. No, no. Te envío un manual de instrucciones. Espero que te resulte útil. Bueno, estas cosas yo me las sé ya. Bien, entonces vamos a llegar aquí en la parte del pueblo. Que bueno. Yo no voy a mirar nada. Porque. Yo sé que esto no va a ser nada. De la. El estar observándolos. Sin. Que vas a. Ir por otro lado. Exacto. Daniel M4A1. Se va. Por otro lugar. Vente. Ay coño. Qué malo. Puta. Puta. Visitante. Quieres unas guilletitas. Au. Jajaja. Jajaja. A ver. Ay ay ay. Donde están esos hueón. Te voy a matar. Jajaja. Pero no puedes discutir. O sea. Esa es postura de flipado ahí. Jajaja. 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 A ver. Tengo que estar pendiente volteando para todos lados. Porque estos. Estos. Bichos salen de donde. De donde uno menos se les pe. Jajaja. Se mete por donde tu sales. O sea. Por donde tú. Jajaja. Coño. Te están dando la bienvenida. Hombre. Jajaja. Vaya. Si esto es una bienvenida. Bueno. Vamos a. A por la escopeta. Coja. No tengo la escopeta. Coño. Cojela. No. No puedo. Ahí es donde está el tipo de la sierra. Si. De verdad. Pues intenta aguantar. Aguantar si. Claro. A ver. Toma. 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 Venga va. Jajaja. Bueno. No me ha ido tan bien. Digo. Tan mal. No me ha ido tan mal. Toma. Toma. Oye. Mira. Le voló la cabeza. Ya, ya. Hostia. Doble baja. Headshot. Mierda. Verga. Quitarle la cartera. Y todos. Y todos sus caramelos. Chuparle la polla. Adelante. Digo. Es que. Por lo que si que la quieres mucho tu polla. Porque digo que sigue. No. Tengo que ponerme. Si. 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 Yo se que detras de mi. Pero coño. Espérate. Jajaja. Detras de ti imbécil. Y recarga que tienes de balas. Todas. Ajá. Hola. Que bien. Ya va. Creo que estoy mal de. De salud. Vamos a. Curar. Bien. Corre Leon. Corre huevón. Corre. A ver. Vente. Venganse todos. Todos los que quieran. Puta. A ver. Coño. Es una pobre campesina. Joder. ¿Has visto las manos? Jajaja. Te quería. Te quería coger la pantalla tio. Toma. 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 Corre. Ay coño de la madre. Te voy a matar. A ver la cabeza. No. No. Corre. 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 Mira uno allá arriba. Mira. Está vigilando. Jajaja. Pensé como que era el jefe. Porque estaba ahí nada más. Observando. Supervisando como. Como actúan sus. Coño. Pero que malo. Sus hombres. Si. Toma. Ahí coño. Atrás. 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 Ahí. Toma. Correr ahora. Mira pero es que ellos de alguna manera ellos me quieren ayudar porque me dicen. Detrás de ti imbécil. Porque son retrasados hombre. En la cabeza. La cabeza. Nosotros tenemos la suerte de que hablamos. Español. Porque si fueran otros. En los otros idiomas. Coño de la madre. No jodas. No entienden un coño. Hasta los propios enemigos te ayudan. Te dicen donde. Donde están. Claro tío. Porque son bondadosos en su interior. Ay coño de su madre. No jodas. Me van a violar aquí. Bueno. Usa. Usa. Combina las hierbas. Combina la con la otra. Ya. Usar. Uh que bien. Munición de pistola. Me volvieron a decir. Detrás de ti imbécil. Es que yo no escucho el juego. Solo puedo verlo. Yo se pero. Por eso te comento. Toma. 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 Pero dale la cabeza. Tío. Directamente. Coño. Pero es que se me hace difícil. Imagínate que yo. Yo lo jugué en pie. Y tú estás jugándolo en PC. Ay coño. Vacío vacío. Ya puedes buscar muy bien. Ay marico. No tengo balas. A ver. A ver. Que esa bala y consiga por aquí. Se la comieron todas. A ver. Planta plantas. Coño. Yo lo que necesito es balas. No dejes que se escape. Ahora para donde coño me voy. Ah mira. Ya hay una casita. Dinero. El dinero ya no te vale para nada. Pa luego. Coño. Pero ahí viene el tipo de la sierra weón. Coño. ¿Y ahora qué hago? ¿Te viene el de la sierra? Sí. Por ahí escucho la sierra. Pues entonces ya puedes meterte en la casa igualmente. Porque... Mierde. ¿Y aquí qué hay? Hay un cajón. Hay un cajón. ¿Dónde? El azul. Creo que se puede abrir el azul. Eso no. Eso no es azul. Eso es la puerta. Ya va coño. Ya va. Vete. Cuchilla. 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 La cerradura. Cantucho de escopeta. Pero si yo no tengo escopeta. Coño. Maldita sea. Madre y como estoy desesperado. Y ahora cómo salgo aquí. Ay. Corre. corre 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 dios se ha visto la calvicie del hombre que asco jajajaja pero coño que hago no tengo bala metete en la casa joder mierda ya me jodí entonces que haces correr todo el rato como un tonto para aportar este signo vaya por recargar en la empresa vete para arriba ya que estás aquí y coja la escopeta te voy a hacer picadillo esto es el principio David no he dicho David perdón Daniel vas a sufrir parece que falso cojones para que para que alguien haga eso de verdad tiene que echarle un camión de bolas de ganas ok un camión de bolas si como decimos aca en venezuela toma toma no es el de la sierra no? si ese mismo yo pensaba que era un chiste tío toma muerran hijos de puta joder ahí te has cargado muchos eh toma ay corre corre mira pero el no hace hasta su a los a los demás ya espérate ok toma 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 coño de su madre yo ahí te voy a poner las cometas porque es que te van a pelar eh te van a fundir ahí como un queso jaja te van a cortar como un queso o un jamón oh listo 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 la campana me salvó la campana Hora de rezar Es hora de rezar No sé, me lo sé de memoria Y se van todos cabos y nada, que cabrones ¿A dónde se fueron todos? ¿Al bingo? Ya verá Lo que iba a decir yo ¿A dónde han ido todos? ¿Al bingo? ¿Al bingo? ¿Al bingo? ¿Al bingo? ¿Dónde está todo? ¿Al bingo? Resident Evil Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de la primera parte Entonces, bueno, despídete, Bacunet Iba a decir yo, Resident Evil, pero bueno, adiós Ok Bueno, se despide, Daniel M4-1, nos vemos en la próxima parte Si, ah ¿Al bingo de un oficero? Algo ha sucedido con la gente aquí Leon, necesitas salir de ahí Vea una torre y segua el tránsito cerca ¿Lo he entendido? No sé, pero yo me voy a bajar de aquí Porque mira, me están lanzando molotov Vamos a ver si corro por aquí A ver, corre, corre, corre Más Coño de su madre Maldita sea Llega sin cabeza Sí, ya vi Ha sido un error que te subas ahí arriba, la verdad Y ahora es que me lo vienes a decir Y ahora es que me lo vienes a decir Gracias.